Hola mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Son bienvenidos. Esta es la cuarta temporada de mini programas que ofrecemos aquí en su magazine En Familia. La primera temporada la dedicamos a la fe. La segunda, cómo formar una familia. La tercera temporada fue toda sobre la oración. Y hoy estamos empezando la cuarta temporada con estos mini programas. Esta vez vamos a dedicarnos a algo que nos gusta a todos. Algo que creo que todos buscamos. La felicidad. Vamos a hablar de la felicidad. ¿Se consigue la felicidad? ¿Se puede ser feliz? ¿Uno puede aprender a ser feliz? ¿Cuáles son las condiciones de la felicidad? ¿La felicidad es algo con lo que uno nace? ¿Hay personas que tienen la propensión a ser felices mientras que otros nacen como condicionados hacia la tristeza? Este es el tipo de preguntas que queremos abordar en nuestra serie. Como en las anteriores ocasiones, también esta temporada tendrá en total, Dios mediante, 13 mini programas. Y este es el primero. Y sea entonces lo primero, aclarar algunas cosas sobre, yo diría, malos entendidos que tenemos con la felicidad. Hoy vamos a empezar con tres de ellos. El primero es que hay mucha gente que cree que la felicidad viene ya dada. Es decir, que el mundo me va a hacer feliz o Dios tiene que hacerme feliz o la vida debe darse a mí empacada en forma de felicidad. Creo que es el primer error. Todos los que hablan con conocimiento de causa sobre estos temas concuerdan en decir que la felicidad es mucho más un proceso y una tarea que un regalo. A todos nos gusta recibir regalos, pero ¿qué sucede cuando recibes un regalo? Acuérdate de la última vez que recibiste un regalo, quizás por tu cumpleaños o por Navidad o alguna otra circunstancia. ¿Qué es lo que típicamente sucede cuando recibimos un regalo? La sorpresa nos invade, nos embriaga y se da como una especie de pico de alegría que después va bajando y va bajando y va bajando. Es decir, los regalos pueden traernos alegrías, pero la felicidad es más que eso. Un regalo es muy agradable de recibir, pero lo mismo que las flores que se ofrecen como expresión de cariño, parece que todos los regalos al final se marchitan. No digo yo que esté mal recibir regalos, ni dar regalos. De hecho, hay más felicidad en dar el regalo, eso perdura más tiempo, que en recibir el regalo. Esta es una frase que nos dice San Pablo en una de sus cartas y la atribuye al mismo Señor Jesucristo. Hay más felicidad en dar que en recibir. Así que, aquellos que piensan que la felicidad consiste en que yo reciba muchas cosas, quizás se están equivocando gravemente. La segunda equivocación que creo que cometemos con la felicidad es pensar que la felicidad es un punto, es una meta. Como quien dice, si yo llego ahí, seré feliz. Y no sucede así. Entonces, hay personas que creen, si yo llego a tener ese automóvil, seré feliz. Si yo llego a viajar a tal ciudad, seré feliz. Si yo puedo conquistar el amor de tal persona, seré feliz. Y luego resulta que cuando estamos ahí, únicamente sentimos que tenemos necesidad de algo más. La felicidad es mucho más un camino que un punto de llegada. Y el tercer elemento es que la felicidad es algo como espontáneo en las personas, o sea, que no puede ser aprendido. Y resulta que sí hay una cantidad de enseñanzas que pueden ayudar a sacar de nuestra vida mucho de lo oscuro y mucho de lo negativo. Y sí hay mucho que podemos aprender a disfrutar y aprender a compartir. Lo iremos viendo.